A esta hora en Caldas, mucha atención que la Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal especializada de Caldas, determinó judicializar al mayor del ejército, Víctor Alfonso Monterrojas, sindicado de abuso con un asoldado activo del batallón de infantería Ayacucho de esta capital. Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del sábado 22 de julio. Esta persona, aunque continúa vinculada al proceso, un juez de control de garantías la ha dejado en libertad y se le ordena no acercarse a la víctima y tampoco salir del país.